Me gustaría ver que le digas a la afición que quiénes conforman nuestra selección, quiénes son nuestros atacantes, nuestro mediocampo o cuántos están conformando la selección de Nicaragua. Porque recordemos que como vos lo estabas diciendo al inicio del programa, de que no va a estar presente Carlitos Chavarrías por problemas y trámites que está teniendo allá en Irán. También una baja muy importante para nuestra selección es la de este muchacho que está jugando en Costa Rica, Bayron Bonilla. Recordemos que Bayron Bonilla no participó con el equipo de la Champions por la misma elección. Y pues quiénes van a estar ocupando su lugar y cuántos son los convocados que están en la selección mayor. Vamos a conocer la lista completa de los jugadores que convocó Henry Duarte para este microciclo y estos dos primeros partidos de Liga de Naciones. Los porteros son Henry Maradiaga, Brian Rodríguez y se sumó en último momento de Nelson Gutiérrez en lugar de Denver Fox. En cuanto a los porteros se incorporó de último momento Arón Chávez de la UNAM Managua. Creo que tenemos de lujo nuestra selección. Recordemos que estos son los convocados, o sea, los más sobresalientes de cada club que está convocando nuestro director técnico. Me llama la atención, ¿verdad? La convocatoria de los porteros, ya que Benilson cuenta con experiencia en selecciones menores y pues esta vez creo que es su primera de una selección mayor. Sí, Benilson obviamente es uno de los porteros que más se viene destacando. Henry Maradiaga ya es un portero con más trayectoria dentro de la selección nacional. Y el otro obviamente es Brian Rodríguez, que es un portero que al técnico Henry Duarte le gusta bastante y es bastante fijo en las convocatorias, sobre todo en las últimas de la selección nicaragüense. Vamos a primer ir pensando la pregunta, Benilson, porque ya tenemos la otra lista ahí. Bueno, vamos a seguir en la línea de la primera. Aparte de San Vicente y la Granadina, ¿cuáles son los otros dos rivales que va a tener Nicaragua en esta Liga de Naciones? Lo acaba de decir hace poquitito, los otros dos rivales. Hay que mencionar, aparte de San Vicente y la Granadina, a quien se va a enfrentar Nicaragua. Dice por aquí Cristian Rivera, queremos a Henry García en la selección. La afición nos pide a grito. Es el profeano. Mucha juventud, ¿me entiendes? De Benilson, que yo lo he venido diciendo porque Walter Calderón lo entrenó. Es casi de los hijos de Walter Calderón en el entrenamiento. A donde era el mayorga, ¿cómo se llama el de Diriamba el que jugó? Brandon. Brandon Mayorga. Y este muchacho, de ellos son los futuros porteros de la selección nacional. Justo Tolorente, pues ya va yéndose. Estaba hoy en estos momentos Henry Maradiaga, que es el que no va justo en el estado. Yo creo que también se viene estando bastante en nuestro país, es Denver Fox. Ah, también. Que estaba inicialmente en la convocatoria y después se dio esa variante con Denilson Gutiérrez. Hay un portero también que cuenta con una cierta edad y muy joven. Es el portero de la UNAM Managua. Con experiencia en la división. Que es en la división. Ahora recuerdo el nombre de mucho joven. Que se ha trabajado por encima de este muchacho de Dieric Deyes en las convocatorias de la primera división. Cuando el UNAM Managua estaba en la primera división. Vamos a recordarles las preguntas. Porque la pregunta es. ¿Quiénes son los otros dos rivales de Nicaragua en esta Liga de Naciones aparte de San Vicente y La Granadina? ¿Cuáles son los otros dos equipos a los que se va a estar midiendo Nicaragua? Así que ahí está, pues. Porque aquí está el boleto. Después de este nos queda uno. Vamos a dejar uno ahí para alguien en especial. Vamos a rifar el que ya rifamos. Ya está el muchacho Ernesto. Este ahora con la pregunta que está haciendo Mendelsohn ahorita. El que conteste contra quién más va a jugar aparte de San Vicente y Granadina. La selección de Nicaragua se gana este boleto para el día jueves a apoyar a nuestra selección nacional de Nicaragua. Tienen la oportunidad, pues, señores. Vale 100 pesos a la entrada. Así que se lo ahorrarían solo lo del bujo y lo del taxi. Nada más se van a buscar. Muy fácil, profe. No, no, no. ¿Quién es? Le hemos estado repitiendo un montón de veces. Se la leyó ahí, dijo que le ganamos allá en su país, después le ganamos al otro y le ganamos al otro. Y todos son del Caribe. Así que, vamos a ver, pues, así que. La pregunta está sencilla. Sí, sí. La invitación, pues, ya desde ahorita acá en nuestro programa han estado invitando también. Hemos estado dando los nombres de los seleccionados nacionales. Y vamos a ver, pues, vamos a ver quién se puede ganar el otro boleto. Vamos a esperar ahí. Si no, el día lunes lo seguimos rifando hasta que alguien nos diga los nombres de los equipos. Bien, Mendelssohn. Cruzándonos un poquito ya a la Liga Nacional. La segunda división está bárbara. Segunda división. Hemos mirado al equipo del FC Gutiérrez que ha estado ganando los partidos. Dos partidos va la próxima semana. También contra el equipo Brumas de Ginoteca. Nosotros le damos seguimiento a todos los torneos femeninos. Ahora que la federación en la página oficial Nicaragua está sacando el fútbol femenino. Estoy feliz de la vida porque ahora sí estamos cubriendo todo el fútbol nicaragüense, todo lo federado. Y además ya viene la tercera división. Ya tenemos toda la tercera división. Lamentablemente no comienza el próximo. ¿Por qué? Explicarme la idea de la gente, Mendelssohn. Ahí todavía se le está dando plazo a los equipos de tercera división con el tema de ingresos de sus planteles. Los equipos han tenido algunos problemas para conformar las plantillas. Hay que recordar además que ahora se está utilizando un nuevo sistema para ingresos. Ya ahora todo es digital por orientación de FIFA y de CONCACAF a través de la Federación Nicaragüense de Fútbol. Y vamos a ser honestos, a los equipos de tercera se les ha complicado un poquito el tema. Inclusive se va a hacer de la federación una nueva capacitación para que los equipos tengan mayor apoyo y tengan mayores facilidades al momento de hacer estos ingresos. Porque mientras no esté esto registrado, no es como antes que se podía quizás hacer alguna maniobra y arrancar y dar más tiempo después durante el proceso para que los equipos completaran las plantillas. Ahora, si no está todo completo en el sistema, puede haber serias sanciones para Fenefoot. Entonces todo tiene que ir en orden, todo tiene que estar completo, pero el arranque de las categorías. Y por eso es que no puedo dar inicio todavía a la tercera división del fútbol nicaragüense. Y de momento solo se está jugando la segunda, que ya vamos a la cuarta jornada de este fin de semana. Y también la primera división del fútbol femenino que este fin de semana va a estar disputando la tercera fecha del torneo de apertura 2019. Mendelssohn, muy importante el rol que está haciendo o que se está tomando la federación de fútbol. Digo importante, ¿por qué? Porque, bueno, yo voy a hablar como jugador, no como comentarista en estos momentos. Cuando yo estaba jugando a fútbol, por lo menos yo nunca pasé por tercera división, pero miraba que la tercera división no tenía un valor como lo tenía que tener. Pues ahora se está tomando en cuenta el hecho de que en la tercera división pueden tener cada equipo cinco jugadores extranjeros. Es así. Algo muy importante, ¿verdad? Que nuestro fútbol de tercera división también se le está dando con buena vista, porque es un torneo profesional o semiprofesional, ya que es avalado por la FIFA también. Y pues, muy importante eso y muy interesante. Bueno, y desde la Federación Nicaragüense de Fútbol justamente se está tratando de darle mayor cobertura. Hemos tratado de tratar de brindarle a los aficionados y a la prensa deportiva como tal también las herramientas para que se pueda divulgar toda la información. Hemos estado haciendo un trabajo arduo en estos últimos fines de semana en conjunto con Lionel Rodríguez, que es el Community Manager de la Federación Nicaragüense de Fútbol. Y hemos tratado de estar al día con el tema de los calendarios, con el tema de los resultados, con el tema de las tablas de posiciones. Quizás no son resultados inmediatos, pero en la mayor brevedad posible pueden encontrar todo lo que se desarrolló en cada jornada del fin de semana en segunda edición en este momento y en primera edición femenina. De hecho, hace poco en nuestras redes publicamos los calendarios de lo que se da la actividad de este fin de semana en el fútbol femenino, por ejemplo, los cuatro partidos programados. Hay uno que se juega sábado, que es el partido entre Somotillo y Dirangín FC a la 10 de la mañana el día sábado y el domingo hay otros tres partidos. Sacaría Guerra va a jugar contra Deportivo Colocho, Leyendas ante Saúl Álvarez y el Managua FC contra el Real Estelí. Esto en el fútbol femenino el domingo en el Estadio Nacional a las 10 de la mañana. Y también ya dimos a conocer el calendario de lo que será la jornada número 4 de la segunda edición masculina del torneo de apertura 2019. Los 12 partidos están distribuidos de la siguiente manera. En el grupo A van a jugar el día domingo Brumas contra Gutiérrez a las 10 de la mañana, Matagalpa contra Río Blanco a las 11 a.m., Matiguaz y H&H Sport de Cebaco, el campeón de tercera edición a la 1 p.m. Por el grupo B juegan FC Steddy y Metro Star en el Estadio Independencia a las 10 a.m. El sábado también en el Estadio Municipal de Somotillo, el Atlético Somotillo recibe la visita de la UNAM Managua. Y los otros partidos que están programados en ese mismo grupo, Mina Limón contra Chichigalpa. En el grupo C juegan Bravos de Primavera contra Real Zolotlán. Junior Managua ante América J.D. Qué bonito partido en la capital. Transmisión de Balónica el día domingo. Excelente, ese partido va a ser en el Estadio Tomás Crancho a las 3 de la tarde justamente. Ese es el clásico de los Managua. De los Managua en este momento y lo interesante en la segunda división. Antes de que siga, fíjate bien cómo es. El América, que aunque sea José Dolores Estrada, la gente del América anda detrás de ese equipo. ¿La América viene de dónde? ¿De qué país viene? Colombia. Ah, ¿y el Junior de Managua? ¿De dónde viene? Colombia, de hecho es un clásico interesante en ese país. Trasladado a Nicaragua ahora. Es un clásico colombiano que se juega allá partidos duros de la América de Cali contra el Junior Tupapas. Me dicen allá de Barranquilla, creo que es, ¿verdad? Entonces, partido durísimo el día domingo a las 3 de la tarde. Le invitamos a que vayan a ver a la gente de la América, a la gente del Junior de Managua que está en la primera posición del torneo. Se lo quitaron a Bravos de la Primavera este fin de semana, pero un partido súper, súper interesante para los Managua. Sí, interesante. En ese mismo grupo, sé que he mencionado, van a jugar también el Mazatepe Pirux contra Ciudad Sandiro Municipal, el CS Municipal. Y por el grupo B, que cierra ya la actividad de la segunda división este fin de semana, juegan Rancho Santana contra Génesis Rivas. Zapuá, F.C. Cárdenas, Santelía, Anciur, Mazatepel y los Canarios de San Marcos contra el Deportivo Masaya. Son los 12 partidos programados. Como ustedes pueden ver, hemos tratado, estamos haciendo el esfuerzo en la Federación Nicaragüense de Fútbol de estar informando constantemente de lo que va a pasar y de lo que está pasando. Poso resultado con todas las categorías que está organizando la Federación Nicaragüense. Se viene una goleada para el San Marcos, profe. No, no digas eso, hombre, pobrecito. Recordemos que el Masaya, el Masaya, Mendelssohn, en este torneo, que es la cuarta fecha, como vos lo estás diciendo, el Masaya FC y el FC Gutiérrez son los dos equipos invictos. Invictos, o sea, que llevan... Van con marcha perfecta. Así es. Entonces, el San Marcos viene de hacer un empate, pero anteriormente venía de ser goleado de 7-5 y pues viene contra el Masaya un equipo fuertísimo que, por cierto, el Masaya empató 1-1 contra el Vuelta de Ferretti a mediados de la semana. Estamos hablando en el caso de San Marcos y de Masaya, dos equipos históricos. Y ahí vos sos el idóneo para hablar de ese tema, Bobby, pero dos equipos con bastante historia en el fútbol de nuestro país y que, como vos lo mencionabas, actualmente, en el arranque de la segunda edición, están con realidades realmente alejadas. El Deportivo Masaya ganando sus tres primeros partidos, nueve puntos, líder de ese grupo B, y San Marcos es el último de ese grupo, apenas con un punto de nueve posible. Así es, lo que pasa es que están apostando por la juventud, no quieren nada de viejos, no quieren nada de extranjeros que les vayan a quitar los billetes, dicen ellos, porque contratan a los extranjeros y son malos. Fíjate que yo tengo una lucha aquí en Balónica Mendelsohn, de los extranjeros que vienen aquí. Yo sacaba la cuenta, pues, un ejemplo, se perdió aquí contra el Motagua, ¿quién sacó la cara por Motagua? Perdón, por el Managua. Bueno, jóvenes, aún Peralta, me parece, fue el mejor de la serie, sin lugar a dudas, el mejor jugador de la serie. Sí, del extranjero, Pablo Gallegos anotó, aunque se perdió en la eliminatoria, pero ¿quién sacó la cara acá? Además, en el caso particular del que vos hablabas, me parece que hay que dar reconocimiento al Managua por la granja que hizo contra el Motagua. Hay que ser honestos y muchos veíamos una diferencia abismal entre el Managua y el Motagua, por historia y por presente, inclusive de los dos equipos, pero el Managua demostró que tiene con qué ser un rival realmente de peso y estuvo realmente muy cerca de dar la gran campanada. Hay que decirlo que por errores puntuales en temas defensivos, le terminaron pasando factura y obviamente esos detalles terminan siendo claves en una eliminatoria de este índole, pero el Managua hizo dos grandes partidos contra el Motagua y la verdad que se fue con una buena imagen en esta liga con Cacafo. ¿Y cómo lo alabaron? Pues la gente de FOC, los mexicanos que pusieron el ojo sobre el Managua, ese es la gran madre, yo no sabía que en Nicaragua había un equipo así, ¿me entiendes? Faltándole el respeto por completo al equipo del Motagua, fue un Motagua que hasta los mismos cronistas de nosotros decían, lo van a golear, golear, lo van a golear, el primer partido tenía un chaval ahí atrás, el Motagua está atacando, ¡Gol! 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 ¡Cállate hombre! ¡Dejalos que jueguen! Apenas iba la bola para allá, decía que era gol, pero gracias a Dios pues los muchachos del Managua, me quito el sombrero, como digo, espectaculares. Saludos para Lisette del Carmen Martínez, nuestra compañera también del staff de Balón Nica, el día sábado, Lisette y Walter Calderón, 7 de la noche, partido Walter Ferretti contra el Deportivo Real Madrid de Somoto, transmisión de Radio 580 y de Balón Nica, donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense, para que me le digas al chino japonés Walter Calderón, dice, te pregunta por ahí Marcio, mira, la pregunta para Mendelssohn, ¿Cómo ven las posibilidades de nuestra selección en esta liga? Si quedan en segundo, tercero, ¿qué pasaría con la selección nacional? Bueno, ya mencionábamos que en este grupo de cuatro equipos, vamos a tener que mencionar los equipos porque nadie dio la respuesta. Ya saben qué, ya no cuenta. No, ya no cuenta, ya no cuenta. Ya no cuenta porque le dimos tiempo de más y no respondieron. En este grupo donde está Nicaragua, San Vicente, Dominica y Surinam, únicamente el líder va a ascender a la división A. El segundo y tercer lugar van a quedar siempre en la división B de cara a la próxima edición de Liga de Naciones y el cuarto lugar, el último del grupo, va a descender a la división C. Así que en ese sentido es una liga dinámica con mucho que ganar y con mucho que perder también si las cosas no las terminas haciendo bien. Y en cuanto a las posibilidades de Nicaragua, ya lo decíamos Marcio, son tres equipos a los que Nicaragua ya ha enfrentado y ya les ha ganado. Eso no quiere decir que vamos solo por los tres puntos y ya está. Obviamente estos equipos también han crecido. Habrá que ver la convocatoria también en cada uno de los partidos que presenten estos rivales de Nicaragua. Qué tipo de jugadores, con qué tipo de jugadores van a contar. Pero obviamente yo creo que podemos ser honestos y realistas en decir que Nicaragua tiene posibilidades reales de ser líder de este grupo y de poder ascender a la división A de la Liga de Naciones. Yo creo que va a ser importante el primer partido aquí. Claro. El arranque. De hecho hoy los tres partidos que tengan como local Nicaragua son claves, son importantísimos porque en casa, con el apoyo de la gente, esperemos nuevamente y lo decimos que llegue mucha gente al estadio nacional. Esperemos que Nicaragua saque esos nueve puntos en juego y eso obviamente ya te da un colchón importante para los tres compromisos que vas a tener como visitante que obviamente son de mayor exigencia. Y además otro tema importante a destacar es la situación del factor físico, el desgaste físico porque son apenas en cada mes dos partidos en un lapso de cuatro días. Y tenés que tomar en cuenta, Bobby y Christian, que vas a jugar un partido al día siguiente, por ejemplo, Nicaragua va a viajar rumbo a Surinam. Prácticamente es todo un día de viaje con muchas escalas, mucho cansancio y en los dos días tenés otro partido y después de ese partido tenés que hacer el viaje de regreso. Físicamente va a haber mucho desgaste para todos nuestros convocados en estos duelos de Liga de Naciones. Por decirlo así, hablando físicamente, recordemos que el Managua FC tiene a cinco jugadores en la selección. Kevin Serapio, Rigoberto Fuente, Camper Pérez y Ulises Pozo. Cuatro en total. Recordemos que ellos vienen de jugar también ante Motau y ese viaje es lejísimo y pues también es desgastante. Es cierto que van a tener sus momentos de descanso pero también eso cuenta. Es desgastante que tengo entendido que el Managua no va a jugar el fin de semana. Bien, la primera va a jugar el martes, si no me equivoco, martes. Martes 3 de septiembre va a jugar el partido correspondiente a esta fecha contra el Ocotal. Eso te habla de obviamente el tema físico, ¿no? Le pesa mucho por el viaje, por el cansancio, por la exigencia física que tuvo en el partido como tal. Así que obviamente todos esos son factores que se tienen que tomar en cuenta al momento de las expectativas que se pueden tener en relación a resultados de Nicaragua un día nacional. Y empezando a la última pregunta para la otra porque vamos a dejar el boleto ahí aparte. La otra pregunta, para que ya la vayas pensando. Fácil, se la dejamos. Sí, dejársela fácil, man. La cuestión es que vayan a ver el partido, hombre. Que nos mencionen, y esto es tan sencillo, tres jugadores que están convocados a estos partidos de la selección. Tres jugadores. Fácilísima, yo puedo participar, profe. No, no. Nada, estás listo y servido, papito. Entonces, señores, la dinámica es, Mendelsso Nicoya se la está poniendo facilísima. La pregunta es, que mencionen tres nombres y apellidos, nombre y apellidos, no, mentira. Que mencionen tres nombres de los jugadores que conforman nuestra selección mayor de fútbol. Bueno, Mendelssohn, volviendo al caso de la segunda división, interesante, hay unos derbys que se están presentando. Digo derbys porque el FC Steli se va a jugar ante el equipo del Metro Star en el Estadio Independencia. Ese es un derbys que ya se ha venido viendo bastante bueno. En el otro caso, hablando del sur, por la parte de San Juan del Sur, se mide Lianzur, Mazatepel, Lianzur Orgánica Arriba, ante el equipo del Génesis Arriba, es así. Con Zapuá. Zapuá Cárdenas. Se va a jugar con Zapuá. Son de la misma zona. Rancho Santana va a jugar con Génesis Arriba. Con Génesis Arriba. Entonces van a haber dos clásicos ahí, por decirlo así. Va a ser interesante también y obviamente ya empezamos también a jugar en la segunda división con el tema de la tabla de posiciones. Hay que recordar que la segunda división en su torneo Proctura 2019 está conformada por cuatro grupos. Cada grupo tiene seis equipos y cuatro, los cuatro primeros lugares de cada grupo son los que terminan clasificando a la siguiente ronda. Entonces obviamente, aunque está algo temprano el torneo y empezamos también a ver muy de cerca la tabla de posiciones, a ver cómo está la situación de los clasificados. Ya mencionábamos el caso de Deportivo Masaya y de San Marcos en ese grupo B. El grupo A que lo tiene el FC Gutiérrez también con la marca perfecta. Tres jugados, tres ganados. Junto al Deportivo Masaya son los únicos dos equipos que han logrado ganar todos sus partidos en lo que va este torneo de segunda división. De hecho, en la tabla general el equipo del Masaya FC es líder, pero con una diferencia mínima, hablando en la tabla general, se posiciona el equipo del Masaya FC y el equipo del FC Gutiérrez hablando en la tabla general. Yo decía el día de ayer y lo voy a decir otra vez, si el equipo del UNAM Managua le gana a Somotillo en su casa, yo lo voy a considerar como uno de los finalistas en la segunda división. Ganarle a Somotillo ahí en su casa es la cosa más difícil. Y si el UNAM llega allá a ganar el equipo de Somotillo, yo también voy a reconocer, lo estoy diciendo, que ese equipo va a ser como de los finalistas, cuartos de final, octavos de final, va a estar metido entre los equipos porque comenzó goleando. Después empató, nos asustó porque de repente... Empató contra Metro Star. Sí. ¿Me entiendes? Que 12 y después vuelve a ganar. Así es. Entonces, y ahora va para Somotillo. Y ahora, pero vos estás planteando nada más la situación de un resultado positivo para el UNAM. Sí. Si llegue a ganar el Atlético de Somotillo, que es local, llegaría a 7 puntos y lo empata a la UNAM en ese grupo que tiene 7 unidades. Ah, eso. Así que también sería muy interesante si los locales hacen valer su condición en casa y le terminan ganando al UNAM, se pondría muy interesante ese grupo. Hablando del caso de Somotillo, profe, miraba un meme que me lo hizo recordar ahorita. Dice, ganar el Estadio Mandelson de Somotillo, yo tuve la oportunidad de jugar cuando estaba en el FST League. Ahí es una locura cómo la gente vive esos encuentros. Hay una barra que se viste completamente toda de blanco y pues hizo el tan chimbombo y es muy alegre. Pero el estadio se le conoce como la caldera del infierno porque es tan calientísimo ahí, tan calientísimo, que todos los equipos que llegan a jugar allá, pues salen con ampollas a los pies. Decía el meme, acá nadie nos gana si no pregúntenle al cacique de Irán Heng. Porque recordemos que en la Copa Nicaragua el equipo de reales del cacique de Irán Heng se le complicó. De hecho, perdió el partido en los 90 minutos, pero en el adicional ganó 3 goles por 1. Bueno, vamos a saludar a Rafael, el payo tijerino, el número 1. Payo tijerino, el número 1 allá en los Estados Unidos, en Heidwar, California. Un saludo para mi Rafa. Rafa es también Mendelson, nuestro patrocinador. Desde los Estados Unidos ha hecho que Balónica se mire de noche. Ha hecho de que nosotros tengamos estos bonitos micrófonos, que la gente nos puede escuchar bien. Que tengamos esta bonita mesa, que tengamos todo lo que vos miras por aquí. Rafael, el payo tijerino, lo reconozco públicamente. Teníamos a los fantásticos, pero de repente se desaparecieron y solo quedó mi Rafa. Tijerino, que nos mira en una pantalla como esa de 60 pulgadas todos los días. Así que un saludo para mi Rafa. Y aquí están, Rafael. Rafael, dice Mendelson que le digan tres convocados de la Selección Nacional. Antes de que, porque ya nos quedan como cuatro minutos de programa. Dos preguntas a eso, perdieron a otra, ya no se vale. Ahora es tres convocados de la Selección Nacional que van a jugar contra San Vicente y Granadilla. El próximo, el próximo fin de semana, el día jueves. El próximo jueves. El próximo jueves. Así que nos queda un tiempo. Dice para acá, Mendelson, mi equipo de la UNAM estará en la final porque es un equipo que está conformado para ascender a la Liga Primera. Obviamente, es uno de los grandes candidatos, hay que decirlo. La competencia está bastante fuerte en segunda edición, pero suele pasar además que el recién descendido, en este caso el UNAM, también obviamente llega al nuevo torneo de segunda edición como uno de los grandes candidatos para lograr el ascenso nuevamente a la máxima categoría. Veremos si lo termina cumpliendo el UNAM, pero va a tener las cosas muy difíciles iniciando ya en su grupo también. Ya lo mencionabas vos, ese partido que se le viene el fin de semana contra Atlético de su motivo realmente promete bastante. Bueno, quiero darte una noticia, Mendelson, que es muy importante para la gente del Deportivo Ocotal. Fíjate bien, Ocotal firma un convenio de patrocinio con Taxis de los Marlon Eagle Stating de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. Este convenio se puede resumir mil dólares por el logo de Taxis Marlon en la camisa del equipo del Deportivo Ocotal, mil dólares mensuales por el logo de ese patrocinador. El convenio se puede resumir en mil dólares por el logo en el uniforme y doscientos cincuenta dólares para los jugadores del equipo mayor por partido ganado a cada uno, ¿te imaginas? Excelente. ¿Ah? Excelente. Doscientos cincuenta dólares por partido ganado, el cual tendrá un veinte por ciento de contrapartida por la directiva y el ochenta por ciento asumido por Eddie Subwapton y Marlon Valladares, un ocotaliano que apoyó al Deportivo Ocotal en el dos mil trece en la Fundación Marlon Anthony. Otro detalle, este convenio, si el equipo juega repechaje o liguilla suele aporte a los jugadores, quinientos dólares por partido ganado. A la gran madre, asumiendo el cien por ciento por ambos socios. Desde ahora dice gracias y ánimo a otras personas que sigan apoyando a este equipo que juntos somos una ciudad y un sueño. Esa es una compañía asiática, profe. Yo estaba leyéndome ahí de que, bueno, uno de los muchachos que apoyaba al equipo del CD Ocotal, era aficionado del Ocotal, se fue a hacer su vida al extranjero, pues este, logró poner una empresa con bastante nombre allá y pues este, sus socios son, son asiáticos. Y él le planteó, pues de que el logotipo de su marco, prácticamente su marca, fuera puesto en el uniforme del equipo del Ocotal. Y pues le gustó mucho la idea a las personas estas de allá, de Asia, pues y pues tomaron la iniciativa y están apoyando de manera formal porque el comunicado lo puso el equipo del Deportivo Ocotal. Bien, pues señores, ahí está ya la respuesta Mendelssohn, dice Carlitos Centeno, otro chavalo muy buen, para mi comentarista hubiera sido Carlos Centeno, chavalo de todo, man, de todo, se corrió, lo tuve, llegó allá a la radiocorporación y después de me corrió se desapareció porque son empresarios, su familia, pues. Dice que Jaime Moreno, Betancur y Chavarrea. Bueno, Jaime está, Betancur está, Chavarrea en un principio estaba en la convocatoria, pero ya explicábamos al inicio del programa que está tramitando la ciudadanía en Irán y por eso al final se le permitió a Chava no estar en la convocatoria. Así que ya dependerá de Bobby si va a tomar en cuenta porque estuvo en un principio el Chava y ya no está, así que dependerá del Bobby, las dos primeras están correctas, Jaime y Betancur, Chava estuvo, se hizo la convocatoria de Chava pero al final no va a estar con la selección. Saludos, dice Bobby Mendelsohn, dice por ahí Carlitos Centeno, te falta uno, porque Carlos Chavarrea no está, Carlos, te falta uno, nos quedan dos minutos de programa, tenés dos minutos nada más, ok, ok. Muy bien, pues, entonces, por ahí, Carlos Centeno, ya sea creedor, pues, del segundo boleto aquí en Balón Nica donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense. Richard Rodríguez es el naturalizado nicaragüense, sí. Uno, uno de los nacionalizados. Entonces, ahí estamos, pues, ¿qué se nos queda? Nada más, profe, una preguntita ahí porque me están diciendo ahí una pregunta, no se olviden. Mendelsohn, hay una pregunta que dicen de que quieren saber qué pasa con el fútbol de la segunda división femenina. También es la misma situación que comentábamos de la tercera división, el tema de los ingresos de las plantillas de los equipos. Es lo que está retrasando un poco el arranque de estos torneos, pero se espera ya esta semana solucionar ese problema con los equipos que los que den paso a esta situación, que resuelvan ellos esta situación, obviamente apoyados por la oficina de competencia de la Federación Nicaragüense de Fútbol que está trabajando en ello. Pero esperemos, si todo sale bien, ya el próximo fin de semana arrancar con estos dos torneos que son los que están pendientes, al igual que la primera división masculina y la tercera división masculina. Sí, la tercera división masculina y la segunda división del fútbol femenino son los que están pendientes. Hablando de fútbol sala rapidito, el Wacer FC nos representa en Honduras, en un torneo que tiene una cuadrangular. El Wacer es un equipo, creo que fue el campeón del fútbol sala masculino. Bueno, nada más aprovechar tu programa, Bobby, para hacerle invitación nuevamente a la gente. Recuerden el partido el próximo jueves 5 de septiembre en el Estadio Nacional de Fútbol a las 6 p.m. Nicaragua contra San Vicente de las Granadinas. Recordarles también el costo de la entrada general de 100 Córdobas. Entrada general 100 Córdobas para poder asistir y apoyar a nuestra selección de fútbol en el arranque de la Liga de Naciones con CACAF 2019. Tenía una pregunta, digo que se me fue, pero ahorita me acordé. Primera vez que la Federación Nicaragüense de Fútbol, de lo que yo me acuerdo, ha andado en todos los medios representando o hablando del juego de nuestra selección nacional. Yo no me acuerdo, pues a lo mejor lo hicieron, pero como ahora no he visto, vos has andado en el 13, ¿por dónde has andado? Bueno, hemos tratado de estar en casi todos los medios de comunicación. Obviamente es bastante difícil por el factor tiempo y porque también estamos con otras situaciones previo al partido, pero hemos tratado de acercarnos a todos los medios de comunicación. Sabemos la importancia que tienen los medios, los periodistas deportivos para la divulgación de los partidos de la selección y el día a día de la selección nicaragüense de fútbol. Desde la oficina de comunicación y prensa estamos dándole su lugar a los medios. Y por eso hemos tomado esta dinámica de visitar la mayor cantidad de medios de comunicación. Estuvimos en varios canales, en algunas radios. Teníamos que estar, por supuesto, aquí en Balón Nica con el Bobby Fajardo. Y bueno, agradecidos con todos los medios que nos han abierto las puertas y que nos han facilitado el poder transmitir y llevar la información de lo que será este partido de la selección a todas las fanaticas del fútbol en Nicaragua. Antes que te vaya, ¿qué te parece el set de Balón Nica? Bonito, bonito, bonito. Ah, muy bonito, muy bonito. La verdad que me ha gustado bastante. Cada vez que puedo veo los programas y sé que el Bobby es uno de los periodistas que más seguimiento le da al fútbol en sus diferentes categorías. Creo yo que es válido destacar no solo la primera edición ni la primera en este caso, no solo la selección nacional mayor, todas las elecciones, ya lo mencionabas vos, segunda edición, fútbol femenino, fútbol sala, y realmente es impresionante la labor que seguís haciendo, Roberto. Sí, yo esto una vez lo mide, una vez yo fui a la casa de los Nicoya, allá a la casa del periodista, y me invitaron a un programa, ¿te acordás? Sí, 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 claro. La reina del sabor nicaragüense me invitó a un programa, y pum, dije yo, ¿cómo? Y comencé a ver en el porche estaba, solo fútbol, ¿qué se llamaba? Fútbol y más fútbol. Fútbol y más, pum, y me iba, bam, 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 ¿cómo? Y después miré algo, pues, de lo que tienen ahí para los programas, y ala, no, hombre, esto yo lo puedo hacer. Y yo, pero de ahí salió esa idea de tener un set propio, pues, yo creo de que aquí no hay nadie que tenga un set propio, ¿entendés? Los esfuerzos importantes que venís haciendo, para destacar el fútbol. Y gracias a lo fantástico y a Rafael Tijerino, pues, que él me ha apoyado mucho para poder estar aquí de noche, como les digo, y se lo repito aquí, gracias Rafa, que él está siempre en sintonía de nuestro programa, todos los días, todos los días. Teníamos problemas con audio, horriblemente, horriblemente, pero el hombre dice, yo te lo mando y que te lo mando. Y aquí está, pues, nos escuchamos bien, se oye salvaje, me siento contento. Las transmisiones por Radio 580, por Facebook Live, se escuchan salvajes ahora. Y gracias, pues, a Rafael Tijerino y en Nicaragua, licenciado Eliezer Tríos Pantoja, que no nos ha soltado de la mano, para que nosotros estemos en Radio 580, todos los días, de cuatro y media a cinco, hacer programas todos los días, en radio y todos los días. Aquí, Menenson. Excelente, excelente labor. Tremendo, ¿verdad? Cansado, cansado, pero excelente. Saludos a Don Eliezer, que siempre lo recordamos con mucha presión. Usted va a estar viendo, está un poco enfermo de sal, está enfermo, pues, está la rodilla golpeada, pero el hombre ya va a comenzar a tirar penaltis por ahí. Aquí te voy a entregar la calcomanía de Balónica, que siempre se las entregamos a los que siempre entrevistamos, a las personalidades. Y hoy también te la entregamos a vos, Mendelssohn, ahí la pegás donde vos querrás, para que siempre tengas presente Balónica, programa donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense. Bien, señoras, el doctor Carlos Roberto Fajardo Ibarra de Visita, aquí en su casa, la ingeniera Silva Marcelo Ibarra Bucardo, también, dirigiendo allá desde la otra, desde el otro salón. Cristian Johnson, Lionel Rodríguez. Rodríguez, la mera, mera, mano, ¿cómo tiene ahora la página de la federación? Te felicito, Lionel. Eso, y ahora que lo dijiste, leo el tema de las redes sociales. Estamos trabajando también, y esperamos próximamente concretarlo, el tema de la página web de la Federación Nicaragüense de Fútbol, para poder ahí tener diferentes artículos relacionados a las divisiones que organiza la federación, temas de selecciones, estadísticas, resultados de los partidos. Esperamos poder llevarle una información más completa todavía a los aficionados, a los medios de comunicación, y estamos en ese proyecto que esperamos se concrete en los próximos meses. Los boletos, Ernesto, vamos a hacerte entrega, no sé, en cualquier momento, nos ponemos de acuerdo, Carlitos Centeno, también para que busques tu boleto. Aquí, vos sabes a dónde vivo, usted se viene para acá, y aquí le entregamos el boleto que nos trae Mendelssohn y Coya. Tenemos uno que, para alguien especial, que siempre está aquí en Balónica, y el otro el día lunes, lo vamos a rifar, así que se va a rifar el boleto. Por supuesto, aprovechen estas entradas cortesía de la Federación Nicaragüense de Fútbol, para que todos vean al estadio y arreglar la bola. El jueves 5 de septiembre, el partido de nuestra selección nacional de fútbol contra San Vicente y la Granadina. Christian Johnson, ahí, con nosotros. Gracias, profesor, saludos, y muchas gracias a Mendelssohn por estar acá en este humilde programa, ¿verdad? Pues para mí, yo me siento muy contento, pues, porque yo siempre lo miraba en las transmisiones de Canal 6, transmitiendo fútbol, y pues, este, ahora está acá con nosotros, pues, un gran personaje, conocedor. Ahora estás taco a taco. Un conocedor del fútbol caragüense, y pues, este, es un placer, ¿verdad? Y muchas gracias, yo siempre digo muchas gracias por todas las personas que apoyan al profesor Bobby Fajardo, es un gran, gran trabajo el que él hace, pues, y uno trata de ayudarlo, pues, y me siento agradecido, porque tuviste el tiempo y la oportunidad de estar acá con nosotros. De mi parte, pues, muchas gracias, y buenas noches. Mendelssohn, gracias. No, gracias Bobby, gracias, Christian, por la invitación, un gusto estar aquí, y estamos a la orden, para todos los que competen en temas de fútbol nicaragüense, lo que está organizando, lo que está haciendo la Federación Nicaragüense de Fútbol, estamos a la orden para brindar cualquier información. ¿Sabes a quién quiero traer aquí? ¿A quién? Al presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol. Al ingeniero Manuel Quintanilla. Sería, bueno, vamos a llevarle la invitación para ver cuándo tiene tiempo y está aquí con vos. Vamos a platicar sobre todo lo que está haciendo la Federación a nivel nacional, está desarrollando, solo, y me disculpan porque estamos terminando, pero este es mío, puedo terminar a la hora que quiero. Pero, este, solo mirar, solo mirar a los equipos de la tercera edición, que son de lo último de la montaña, cuando yo había sabido que en Yalí se jugaba fútbol, yo sé que quedan cerca de Honduras, pero cuando me imaginé yo por ahí, por Matiguaz, por aquí al lado. Nueva Guinea. Nueva Guinea, el equipo de Nueva Guinea, vamos a tener de corresponsal al doctor Carlos Fajardo por allá, ¿cómo se llama el equipo? San Bartolo, ¿cómo se llama? Nueva Guinea FC se llama. Así que vamos a mandarlo cuando tenga libre el doctor Carlos Fajardo ahí para que vaya a ver a Nueva Guinea FC, y están haciendo un súper trabajo, imagínate, la vez pasada fui con el Junior de Managua, yo, a Huigulí, creo que de Huigulí para allá hay otro, otro... El Coral. No, otro, de Ginoteca para adelante, de Ginoteca más adelante, que se quejaban los chavalos del equipo de Juniors de Managua porque el campo era pura piedra, y la pelota le hacía así, y así perdieron, me acuerdo, 1-0, creo que perdieron, porque la bola le hacía así, el porteo ni se quería tirar porque la grande piedra, tremendo, pero hasta allá ha llegado el fútbol por parte de la Federación Nicaragüense de Fútbol, y todo eso lo queremos practicar con don Manuel Quintanilla. Bueno, pasen ustedes muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de nuestro programa Balón Nica, donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense, buenas noches.